Es tiempo de creer que me alcanza, es tiempo de soñar que algo nuevo me traerá. Una oportunidad de Dios para ti, se hará realidad si tú lo puedes creer. Cree todo lo que es posible, nada es difícil, la victoria está en ti. Pero hoy quiero hablarles a las familias en general. Hay algo que se convierte en una herramienta poderosa que nos permite avanzar a todo grupo de personas. Y hoy piense usted en la familia y esto es la comunicación. Cuando aprendemos a comunicarnos, nosotros desarrollamos en medio de la gente que estamos, lazos. Hacemos más fuerte nuestras relaciones y cuando estamos de acuerdo a través de la comunicación. Entonces podemos avanzar. La Biblia dice en Amos avanzarán dos si no estuviesen de acuerdo. No podemos avanzar si no estamos de acuerdo. Y para llegar a un acuerdo necesitamos expresarnos. Y esa expresión significa comunicación. Sí o sí que muchas veces somos muy buenos para comunicarnos de la puerta de la casa para afuera. Pero muy malos para comunicarnos de la puerta para adentro. Somos geniales para conversar con el amigote, con la vecina, con los amigos de la escuela. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted está ahí afuera entre sus amigos y conocen a su papá, su papá es una maravilla con sus amigos. Tanto así que los amigos dicen, oye tu papá es vacancísimo. Ya quisiera yo un papá así. ¿A cuántos les pasó eso alguna vez? ¿Verdad? O que salen y la mamá se porta impresionantemente. Se comunica con los amigos, ¿verdad? De los hijos. Y es una increíble. ¿Verdad? Que dice, oye tu mamá es increíble. Que uno se queda literalmente marcando ocupado. ¿Verdad? Oye, pero es como que se transforman. ¿Verdad? O no sé si le ha pasado que los hijos fuera de casa, usted está con otras familias, y vea a los hijos de sus vecinos o de sus amigos tan bien portados. Y usted dice, Dios mío, no me diga que no se le ha pasado eso por la cabeza. ¿Por qué no me tocaron unos así? ¿Verdad? Están paraditos, ni se mueven. Pero usted no sabe cómo son dentro de casa. Yo encontré en el libro de Génesis, quiero que vengas hasta acá. Génesis capítulo 11. En una exposición, en una historia aquí un poco no común para tratar el tema hoy. Pero quiero que veas algo que el Señor mostró a mi corazón. Venga a mirar Génesis capítulo 11. Quiero llevarte a revisar esta porción cuando se empieza a construir la torre de Babel. Quiero que prestes atención aquí. ¿Qué vio Dios? Génesis capítulo 11. Y venga a ver el verso 1. Dice la escritura. Tenía entonces toda la tierra, ¿cuántas lenguas? Muy bien. Y tenían unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros. ¿Se comunicaban? Amén, ¿verdad? Unos a otros. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos. ¿Y qué dijeron? Eh, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es ¿cuánto? Y todos estos tienen ¿cuántos lenguajes? Uno solo. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Póngame atención acá porque la escritura está revelando el poder de la comunicación. Estaban tan puestos de acuerdo, hablaban las mismas cosas, tenían un solo lenguaje. Que Dios mismo ve a esta gente de la tierra y dice no habrá nada que los deje avanzar a ellos. O sea, van a avanzar de todas formas. La única forma con la que dejaron de edificar fue cuando se cortó la comunicación. En el momento que los confundió en sus lenguas ya no se entendían y como no se entendían pararon de edificar. Familias que están aquí donde no hay comunicación no se puede construir. Cada uno construye por su lado y se va a terminar desbaratando todo. La muestra aquí es que cuando fueron confundidos en su lenguaje dejaron de edificar y fueron esparcidos. Una casa que no se comunica está expuesta a la división, a la separación y al dejar de edificar. ¿Qué es edificar? Construir. Pero yo quiero declarar esta noche sobre cada familia de fe que está aquí. Dios nos va a dar las fuerzas para construir, para edificar comunicándonos. Amén. Vas a mejorar tu comunicación con tus hijos. Estás desesperado o desesperada porque no saben qué hacen tus hijos. Vas a mejorar la comunicación con ellos. Necesitas ajustar algunas cosas en tu matrimonio. Vamos a mirar y ajustar la comunicación. Dios se dio cuenta de la importancia, él sabía la importancia de la comunicación. Por eso dijo a estos no los detiene nadie. Solo cortando la comunicación. Pero hoy vamos a creer por ser gente que se comunica. Amén. Ahora comunicarnos entre hombres y mujeres no es cosa fácil. Cuando dicen amén. Mis hermanos la cosa es seria. La mujer es tan distinta al varón. El hombre es tan distinto a la mujer. Entonces tenemos que mirar algunas cosas hoy en la escritura. Y quiero dejarte algunos consejos preciosos en los proverbios. Que te van a recordar a ti cómo mejorar tu comunicación. Lo primero que quiero enseñarle acerca de cómo comunicarnos. Es que usted entienda que no solo las palabras comunican. Sino que tus gestos comunican. Si quieres emplear una buena comunicación. Vas a recordar hoy que no solo tus palabras dicen algo. Sino tus expresiones. Yo quiero hoy que como primer consejo recuerdes que debes de cuidar tu lenguaje corporal. Si usted quiere hablarle a alguien. Y se pone con el seño fruncido. Y está mal genio. Y usted le dice. Mira es que yo es que te amo. ¿Verdad? Entonces no se lo van a entender cómo es lo correcto. Si usted de verdad quiere ganarse algo de su esposo cuando llega a casa. No lo espere. Que ya está esperando que llegue el momento. Mis hermanos hay que aprender a manejar un buen lenguaje en nuestro cuerpo. Nuestro rostro expresa algo. Los pastores lo sabemos re bien. Siempre estamos hablando que cuando tenemos que enseñar aquí. Todo funciona al mismo tiempo. Aún las expresiones de nuestro rostro. Aún el movimiento de nuestro cuerpo. Usted ha visto cómo las mujeres se comunican con sus esposos. A las mujeres les encanta y con todo el respeto. Es algo de ustedes que los varones no entendemos bien. Pero a las mujeres les gusta repetir lo mismo algunas veces. ¿Amén hermanas? ¿Cuántas se la reconocen? ¿Amén hermanas? ¿Verdad? ¿Qué te dijo fulano? ¿Qué te dijo fulano? O si no vamos y mira esto, y mira esto. Esto se llama cantaleta. ¿Verdad? Entonces si la mujer empieza. Y la mujer tiene la particularidad de que hace la cantaleta con el cuerpo. Entonces ahí está. Y te digo, 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 y te digo. Entonces le quiero decir algo. Los varones nos tapamos con la cantaleta. Y mayormente si las expresiones del cuerpo son las mismas. Y te digo, y te digo, y te digo, y te digo. Es una cosa que no vamos a poder entender. Mujeres cuiden su lenguaje corporal. ¿Cómo se comunican con sus esposos? Los varones, mis hermanos. La mujer es distinta. La mujer quiere detalles. La mujer quiere emociones. Cuando el varón le cuenta que es diferente. Todo salió bien. Pero bien, ¿cómo? Cuéntame más. No te entiendo. Si o no que dicen así. No te entiendo. No, no, no. Dime más. La mujer necesita más información para entender. La mujer también es de las que dice así. Dice, ¿sabes qué? No te entiendo. No te entiendo nada. ¿Qué cara puso? ¿Sí o no que preguntan eso? ¿Qué cara puso? ¿Y qué dijo cuando? ¿Y cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Bien. No, no, no. Pero ¿cómo se estaba comportando? ¿Sí o sí? Entonces tenemos, mis hermanos, que aprender a corresponder con nuestro receptor. Aprendamos a manejar un lenguaje que permita comunicar a las personas a quienes les hablamos. A lo mejor usted es de los que dice dos, tres palabras y no se mueve, ni pestañea. ¿Cómo te fue? Bien. Y no dices más. Pero si tú quieres ver un mejor hogar, quieres ver a tu esposa feliz, quieres ver a tus hijos que aprendan de ti, vas a tener que entrar en esta onda de y no sabes lo que pasó. ¿Verdad? Vas a tener que esforzarte un poco y en algún momento te vas a encontrar haciendo cosas que no hacías por amor a la gente que tienes a tu alrededor. Voy a usarte un ejemplo, ya que estamos hablando de ahí un par de cosas extrañas. Quiero hablarte de un ejemplo. De todo se aprende, aún de las cosas malas por ahí se aprende algo bueno, ¿verdad que sí? Hoy vamos a hablarte del chismoso. Está mal chismear, pero sí o sí que el chismoso se comunica re bien. ¿O no causa ese efecto? Que el chismoso, mis hermanos, comunica excelente. Venga a ver Proverbios, quiero que vea esta porción. Mire conmigo Proverbios capítulo 26 y vaya al verso 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y dice que penetran hasta las entrañas. No sé si están ahí en la escritura conmigo, pero dice las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿A cuántos alguna vez el chisme los ha entretenido? No le pido que ande en esa onda, pero dice la palabra, la escritura, que las palabras del chismoso entran suavemente y llegan hasta las entrañas. Y yo sé que es por el chisme, porque el chisme es agradable a algún momento, ¿verdad? Vamos a llamarle chisme santo, ¿verdad? Pero que la gente quiere como que uno se entretiene, pero no ha visto el lenguaje corporal del chismoso como es. No sabe cómo entrarle, no empieza por ahí cerca, ahí está. ¡Oye! ¿Verdad? Empieza. ¡Oye! Entonces el otro está escuchando al pastor en el servicio. ¿Qué? ¿Verdad? Y se me dice, ¿verdad? ¿Sí o no? No sabe, es la última. Se mete. Entonces el otro está... Pero está como que le coquetea el chisme, ¿verdad? ¿La última de qué? La última de casa de fe. No sabe eso, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Sí o no? Y el chismoso se mete con todo el cuerpo. No sabe, es la última. Es que tengo que... ¿Sí o no? Mire, varón, si usted llega a la casa esta noche y se acerca a su mujer y le dice, ¡Oye! Su esposa va a dejar todo lo que está haciendo. A sentarse en sus... Dime, mi amor. ¿Verdad? El lenguaje corporal nos va a ayudar. A la primera que sería, ¡Oye! Dime, dime. Es que quiero decirte algo. ¿Qué? Sírmeme la cena. Segundo consejo. Dice la escritura en Proverbios. Acompáñeme hasta allá. Proverbios ahí mismo, venga conmigo al verso 18 y verso 13. Vamos a mirar. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Dicen otras versiones, déjeme leerle en otras versiones aquí. Es muy tonto y vergonzoso el que interrumpe. Y otra versión dice, es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. El segundo consejo que quiero dejar hoy a las familias es, no interrumpamos al que está hablando. Es una falta de respeto y no nos permite comunicarnos. Sabe el que interrumpe, solo está dejando ver su corazón egoísta. Que solo le interesa que lo escuchen. Pero Dios que nos dio, más la boca o la oreja. ¿Cuántas tiene usted? Orejas. ¿Y cuántas bocas tiene? Aunque parece que tendría 10, ¿verdad? Pero si el Señor nos dio dos oídos, ¿qué cree que quiere que hagamos más? Es más, le doy un tip. Hasta lo mismo pasa con Dios. Le oras tanto a Dios que no lo dejas hablar. En tus momentos de oración, haz una pausa y dile Señor, ahora te quiero oír. Y el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. En la vida estamos corriendo tanto por hacer conocer lo que pensamos. Y póngase la mano en el corazón y medite en esto. Cuidado, y es un corazón egoísta. Que usted ni escucha lo que está hablando el otro. Solo está esperando el momento para decir lo suyo. E interrumpe, porque usted quiere decir lo que tiene por dentro. Pero eso irrumpe, es una falta de respeto. Y la Biblia dice que es una tontería. Y es de vergüenza. Si usted quiere ver mejores días en su casa, enseñe este amable consejo sobre los suyos. Usted espere que alguien termine de hablar para usted empezar a dar su punto de vista. Dañamos mucho a los hijos. Cuando los padres nos hacemos los abelotos. Ay, ay, ya me va a salir con lo mismo. Ya, ya, ya no quiero. Y lo interrumpimos. Déjelos que desarrolle. Saben, nuestros hijos quieren comunicarnos lo que sienten. La palabra comunicación en el latín significa compartir algo. Y en ese compartir algo están envueltas nuestras emociones. Entonces en casa debe convertirse el lugar donde los individuos que la conforman puedan expresar lo que sienten. ¿Qué sienten tus hijos? ¿Qué siente tu esposa? ¿Qué sienten los sobrinos? A lo mejor vives con ellos o ellos ahí contigo. ¿Qué siente la suegra? ¿Verdad? Si te toca andar en esta. Pero es parte de la comunicación. Voltea a su vecino y dígale, no voy a interrumpir mientras hablas. Dígaselo. Tómelo por fe usted que está haciendo el que oye esto, ¿verdad? No interrumpa al que está hablando. Necesitamos tener la cortesía y la sabiduría de escuchar lo que nos están diciendo. ¿Sabes qué pasa muchas veces cuando oíste y escuchaste con detenimiento? Se resuelve más rápido la pelea. Es impresionante. Usted se detiene a escuchar y se va a dar cuenta que no era lo que usted se estaba imaginando. Muchas veces ya uno va con las cosas aquí predispuesto. Este me va a hacer relajo. Yo lo sé. Ahorita se armó aquí la del no sé qué, ¿verdad? Aquí platos vuelan. Usted sabe que va a tener problemas. No se anticipe. Si usted aprende a escuchar con detenimiento, Dios se va a dar la sabiduría. Como aprendíamos el domingo anterior. A responder con tranquilidad, ¿verdad? A ese momento de ira y esa amable respuesta va a quitar el furor de la persona a quien nos estamos comunicando. Amén. Tercer consejo. Venga a mirar Proverbios 4.20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Aprenda a poner atención cuando le hablan. Porque muchas veces le ocurre que por elevado usted pierde las oportunidades en la vida. Porque cuando le estaban hablando usted estaba pensando en cualquier otra cosa. Pero familias que están aquí. No hay nada. Una de las cosas más groseras es que cuando te están hablando tú estás haciendo otra cosa. Y dices que escuchas. ¿Me estás oyendo muchacho? Sí, sí. ¿Verdad? Y está uno con el teléfono. O la mujer le está diciendo algo a usted. Y usted está con su teléfono mandándole un mensaje al jefe. Usted entonces tiene que decirle mujer, te atiendo en un minuto. Pero nosotros no somos multifacéticos como las mujeres. ¿Le ha pasado a usted que por estar tratando de oír lo que su mujer dice, lo que tiene que escribir. Su mujer le dice, hey el niño está en el baño. Y usted está escribiendo el reporte de la semana. Usted le escribe al jefe, el niño está en el baño. ¿A cuánto les ha pasado eso, varones? ¿Verdad que cuando están diciéndonos algo, por estar haciendo otra cosa, no permitimos que funcione bien? Mis hermanos, tenemos que ponerle atención a nuestra gente. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste atención a lo que tus hijos te decían? No me diga a usted que usted si tiene tiempos familiares, si es de los que sencillamente se ponen a ver una película en la noche donde nadie se comunica. Todo el mundo está callado. Pastor, es que lo único que sabemos hacer es ir al cine y ver películas en la casa. Porque nadie habla. Y todos estamos sencillamente escuchando lo que otros están comunicándonos. Pero vas a tener que sentarte con los tuyos por amor, prestarles atención y vas a desarrollar una mejor amistad con ellos. A lo mejor usted me dice, Pastor, ya yo lo he intentado todo. Me he callado, no he dicho nada, he bailado, ¿verdad? En el lenguaje corporal he hecho de todo y nada me funciona. Quiero cerrar con este último pasaje. Venga a mirar Efesios capítulo 4 y venga a ver conmigo los versos del 1 al 3. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces aquí está dejando ver que hay una forma de comportarnos. Dice el verso 2. Luego de revela por qué. Verso 3. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay algo con lo que quiero cerrar hoy. Y es el hecho de que tienes que aprender a soportar a los que están a tu alrededor. A lo mejor no son muy buenos comunicándose. A lo mejor todavía no aprenden. Pero esa no es razón para dejar de avanzar en la vida. Que no te pase como la gente de Babel. Que por un corazón equivocado y por un corazón egoísta y perverso tuvieron que ser dispersados y alejados los unos de los otros. Tu casa es una casa donde habita la presencia del Señor. Es templo del Espíritu Santo. No por las paredes que has levantado. Sino por quienes moran en ella. Si eres un hijo de Dios. Ahí está la presencia del Señor. Y hoy quiero que tomes esto a tu corazón. Tienes que soportar. ¿Cómo se soporta? Con humildad y mansedumbre. Aprende a ser una persona calmada y una persona humilde. Pueden haberte hecho cualquier atrocidad. Pueden haberte violado cualquier ley de la casa. Pero cuando aprendes a ser manso y humilde. Vas a poder soportar y comunicarte mejor. El que explota. No puede comunicarse bien. Pero el manso y el humilde siempre tendrá una salida para encontrar la paz que trae el Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo reciben esta noche? Amén. Cree, todo es posible. Cree, nada es difícil. Cree, la victoria está en ti. Si hoy tú puedes creer, todo es posible. Nada es difícil. Lo mejor está en ti, aquí en Casa de Fe. Lo mejor está en ti.